En relación a la seguridad pública, sabemos que vamos a seguir firmando el convenio de mando único, vamos a, ya me he estado sentando con algunas autoridades en materia de seguridad pública, en los próximos días vamos a darles a conocer quién va a estar al frente de la Secretaría y qué es que vamos a ir trabajando. Lo que es importante es seguirle entregando garantías de seguridad, de armonía, de paz y tranquilidad a nuestro municipio. Ya estuve reuniéndome también con el Teniente Coronel de la Secretaría de la Zona Militar para comenzar a construir una estrategia en conjunto, y no hacer respuestas a los lados. La capacidad de la Zona Militar es la que tenemos a la capacidad de la Zona Militar establecida en nuestro municipio, en nuestra cabecera municipal. Vamos a trabajar en conjunto y coordinación, pero también en situaciones con los ciudadanos. Hemos estado creando comités de vecinos vigilantes, que ellos son los que nos entienden y nos reportan las situaciones que se dan en su colonia y en su comunidad. Yo creo que es la única manera de poder tener un municipio tranquilo en paz si lo hacemos en conjunto con la gente que se desabora en la costa. También tenemos que hacer más con ellos, que armonen la campaña, un compromiso importante con toda la gente que padece de suficiencia renal. Uno es la prevención. Hubo un esfuerzo importante por parte de Licea, un tamizaje en edades tempranas para poder detectar tiempos de enfermedad. Debido a la pandemia se suspendió. Tenemos que seguir esperando que se realice en lo largo y hecho del municipio. Y además estamos creando un esquema de trabajo para los sectores regionales donde vamos a buscar cómo hacerles llegar recursos. Es insuficiente los recursos. Sabemos que hay recursos culturales impresionantes, pero estamos buscando alternativas con ellos para poder hacer...